Gracias. Y tres grandes y muy reconocidos personajes de la vida de la comunicación social, no solo universitaria, sino nacional. Tenemos un panel de lujo el día de hoy para cerrar las presentaciones de estos festejos que llevamos toda la semana transmitiendo sobre el 30 aniversario del programa radiofónico de Goya Deportivo, que es una iniciativa de Radio UNAM. Que por supuesto el deporte universitario se siente siempre muy halagado de contar con esta presencia en nuestra estación de Radio UNAM. Me gustaría decirles que 30 años suenan muy simple, pero estamos hablando de más de 2.500 programas. Gracias. Porque en un principio, aunque son cerca de 1.600 semanas en los 30 años, en un principio teníamos emisiones miércoles y sábado y ahora tenemos emisiones los sábados. De verdad, un placer estar con ustedes, un honor. Y me gustaría arrancar su participación, esta mesa, con algunas preguntas y aprovechando presentarlos. Y en primer término haría la presentación de Grisela Iglesias Plaza. Ella es lingüista, periodista, editora. A lo largo de su trayectoria profesional se ha especializado en comunicación social, nuevas tecnologías, vinculación con medios de comunicación, relaciones públicas, gestión y contención de crisis. En nuestra casa de estudios se ha desempeñado como reportera de Gazeta UNAM, como coordinadora de publicaciones digitales de la Dirección de Literatura, en donde destaca su planeación y realización del reality de producción literaria denominado Casa de Letras, que es fabuloso. A partir de 2008 dirigió la comunicación social de la coordinación de difusión cultural, ahí con grandes hazañas en su estrategia profesionalizada, como el caso de Cultura UNAM, el primer encuentro internacional de periodismo cultural, en fin, un sinnúmero de eventos que trascendieron en los medios de comunicación y dieron difusión a nuestra universidad. Y actualmente se desempeña como directora de innovación y nuevas tecnologías en la Dirección General de Comunicación Social de nuestra Casa de Estudios, y cabe mencionar que ella es la responsable de posicionar las redes sociales de la universidad en el mundo, y bueno, pues presumimos que tenemos el primer lugar en Twitter en el mundo en casas de estudio, el tercero en Facebook y el quinto en Instagram. De verdad, muchas felicidades y sobre todo muchas gracias por acompañarnos, Grie, en esta mañana. Y yo abriría con una intervención a ver qué nos platicas tú, Grie, de cuál ha sido, cuál es el balance para ti del papel jugado por los medios de comunicación universitarios, has estado en varios de ellos, en la difusión y promoción, en específico en este caso que nos ocupa del deporte universitario. Muchísimas gracias, Ale. Me siento honrada de que me hayas invitado a participar con estos dos grandes, con Benito e Iván. Muchas gracias, buenos días compañeros, buenos días a todos. Mira, Alejandro, los medios universitarios han tenido el honor de difundir, de comunicar, de hacer un enlace con la sociedad y con la comunidad universitaria en particular, de un proyecto que es súper importante para la universidad, que es la actividad deportiva. Hemos sido simplemente, en algún sentido, como obreros, como operadores de algo que no hemos hecho nosotros. O sea, los que han hecho la gran labor en el deporte universitario han sido los universitarios y los deportistas. Esto es algo que tiene una gran tradición en la universidad. Empezó en épocas de Vasconcelos, cuando fue secretario de Educación Pública y se retomó, la universidad retoma muy acertadamente algo que viene de épocas de los romanos, de hace muchos siglos, de mente sana, en cuerpo sano, y que es algo que la importancia, yo creo, Alejandro, la tiene el deporte universitario como una parte fundamental en la formación de los seres humanos, de los jóvenes, y en una formación integral de un grupo de jóvenes que están en una formación académica y profesional. Ahora, específicamente, ¿qué hemos hecho nosotros? Y yo te puedo platicar un poco de mi experiencia más reciente, que es estar en comunicación social de la universidad, a través de los medios digitales, las redes sociales, Gaceta Digital, Gaceta UNAM, que me toca estar muy de cerca en los contenidos de Gaceta UNAM, que tiene una sección especial, que es la de deporte universitario, y yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo en comunicar los logros que han tenido nuestros universitarios en actividades deportivos en actividades deportivas, y también en motivar a la comunidad a integrar el deporte en su vida, ¿no? Creo que eso es fundamental. En este último periodo de confinamiento, a partir de la pandemia, creo que ha tenido un impacto impresionante en redes sociales, lo que la Dirección General de Deporte Universitario ha hecho, en un momento que, para los jóvenes, creo que es especialmente... no sé si la palabra es un poco exagerada, decir dramático, pero les afecta mucho, mucho más que a otros sectores, que podemos ser un poco más adaptables a esta situación, y creo que a todos nos ha costado, pero creo que a los jóvenes que están en una etapa de socialización y de mucha energía que tienen que canalizar, creo que han hecho un gran papel a través de un trabajo que han hecho de invitar a los jóvenes a continuar con las actividades deportivas y moverse, y creo que las redes sociales hemos hecho un gran papel. Tengo unos números que te voy a compartir en algún momento, pero, o sea, hemos... o sea, la interacción y el alcance que tienen las publicaciones de deporte, particularmente en este periodo que pedí que me pasaran ciertos datos justamente para esta conversación y estar un poco preparada, es impresionante. O sea, como todas las publicaciones que tienen que ver con deporte han tenido una interacción, una participación, fundamentalmente de los jóvenes, porque tenemos esa posibilidad en redes sociales de segmentar y saber quiénes están participando en ellas, y creo que sin duda ha sido el medio idóneo para comunicarnos con los jóvenes en este periodo, ¿no? Creo que han hecho un gran trabajo, Alejandro, de verdad creo que es súper, súper, súper importante en este momento más que nunca, el mente sana en un cuerpo sano, o sea, creo que es un gran trabajo que están haciendo ustedes y una gran responsabilidad de nosotros comunicadores hacer llegar ese trabajo que ustedes están haciendo a los jóvenes universitarios, Alejandro. Creo que le dejaría la palabra a mis otros compañeros por el momento, pero esto es lo que yo creo que es importante de resaltar. No, muchísimas gracias, siempre el apoyo, Gisela es una cómplice, siempre nos ayuda en todas nuestras ocurrencias, y sí, yo coincido plenamente que la formación integral de los universitarios, una de las fortalezas de nuestra Casa de Estudios es el deporte, y vencemos ese mito que existe en que lo vivo yo en mi parte académica cuando imparto clase en la Facultad de Derecho, algunos de mis compañeros académicos dicen, no, no, o estudias o haces deporte, y no, hemos demostrado con el programa de becas que instrumentó el doctor Enrique Graue, por primera vez históricamente, que aquellos alumnos que destacan en el deporte, destacan en lo académico, todos tienen grandes promedios y hacen una simbiosis de disciplina, digamos, en su parte, en su compromiso académico, que es el principal, y por supuesto representando a nuestra Casa de Estudios, que nos llena de orgullo, de verdad. Y sí, muchas gracias por el apoyo, porque en esta pandemia, en estos tiempos tan complicados, donde la salud es nuestro principal interés, el deporte también funge un papel fundamental, y estamos, de verdad, que yo también estoy impresionado de la cantidad de personas participando, haciendo deporte en casa, con lo que podemos auxiliarles nosotros, e inclusive nuestros equipos representativos, casi la totalidad de nuestros equipos está entrenando de manera habitual, monitoreados por sus entrenadores, por supuesto. Muchas gracias. Y aprovecho, Ale, una breve interrupción, y te pido aquí que me ayudes con el dato, porque en un momento, no me acuerdo hace un tiempo, unos cuantos meses, hicimos en redes una estrategia de difundir todas las disciplinas deportivas que se practican en la UNAM. Yo cuando supe dije, bueno, esto lo tenemos que agarrar como un tema, y empezar a hacer casi que una por una, creo que lo hicimos, una difusión, y eso, digamos, creo que fue un buen aporte que hicimos en las redes. O sea, no quiero equivocar, dime tú el dato, pero creo que son más de 40 o de 50 actividades deportivas que se pueden practicar en la universidad, ¿verdad? Crecimos ya a 78. No hay universidad en nuestro país que tenga esta amplitud de disciplinas deportivas que puedan practicar sus estudiantes. Felicidades, qué bárbaro. Gracias, muchas gracias. Con el honor de contar hoy con nuestro querido amigo Iván Trujillo Bolio, que es, todos lo conocen, nuestro director general de TVUNAM, es licenciado en Biología por nuestra Casa de Estudios en la Facultad de Ciencias, y también cineasta egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, hoy ya escuela, estamos muy orgullosos también de ello. Como cineasta, en el 88 obtuvo el Ariel al mejor cortometraje documental con la película Mariposa, Monarca, Adivinanzas para Siempre. Fue director general, no sé si me corté porque yo me vi pausado, fue director general de la Filmoteca de la Universidad, presidió la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, ha participado en relevantes muestras de cine mexicano en el extranjero, un sinnúmero de conferencias en el extranjero también, y recibió en 99 la condecoración de Caballero de la Orden de las Artes y Letras, que confiere el gobierno de Francia. Y en 2006 la encomienda al mérito civil, que confiere el gobierno de España. Fue agregado cultural de México en Cuba y fue también de 2010 a 2018 director general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Entonces, bueno, pues un honor que sea nuestro director general de TVUNAM y un doble honor porque le encanta el deporte y apoya muchísimo al fútbol americano y a todos los deportes. Tenemos también varios proyectos por ahí que mucho le agradecemos, de verdad. Bienvenido, Iván, y es un honor contar contigo en este panel. Ah, y nada más, a ver, ¿qué nos cuentas en lo mismo? ¿Qué creerías tú en el caso de TVUNAM para el deporte universitario? Creo que no está tu audio. Perdón, perdón, esta parte tecnológica. No, creo que Grisela hizo un buen recuento histórico y creo que, para no repetir, también estaba en la historia de TVUNAM, es muy similar en cuanto al deporte. La verdad es que quienes hacen el deporte, y lo ha señalado muy bien, son justamente los universitarios, pero sí ha estado siempre patente. En cambio, también la televisión en la historia de la UNAM es quizás de las primeras instancias en que se televisan, no para programas deportivos realmente, pero sí, de las primeras emisiones en televisión fueron cosas que hacía la UNAM en un programa que se llamaba temas médicos. Pero podemos decir que, por supuesto, a través de las instalaciones, que son magníficas, con las que cuenta la UNAM también, pues ha estado presente en muchas cosas. Yo diría que el fútbol americano, lo que usted, muy bien, es de las cosas que se transmitieron por televisión, no por la propia universidad, pero sí se recurría, y hay grandes clásicos que todavía están por ahí en televisión, en algún canal privado. Pero yo diría, bueno, pues finalmente no cualquier estadio en el mundo puede darse loco de haber estado en unas olimpiadas. O sea, haber sido la sede de las olimpiadas que se vio, por supuesto, nuestro estadio en todo el logotrario e incluso dos campeonatos mundiales de fútbol. Pero sabemos incluso, y por supuesto, si soy súper puma y nos vemos cotidianamente, que el equipo de fútbol no es exactamente propiedad de la universidad como tal, es una cosa, no es una dependencia universitaria, digamos, pero sí es el equipo de todos. Pero efectivamente el deporte universitario va mucho más allá. Y yo te hablaría más de lo que se ha hecho, porque sí ha habido, el TVN tiene como canal solamente 15 años, como televisora tiene quizás 30, igual que lo que nos reúne ahora. Pero también sí ha habido programas como Deportemas, seguimientos de tubo, ha habido bastantes intentos, yo diría que quizás debemos intensificar. Y yo vendría a hablar un poco más de lo que pretendemos hacer en adelante, si te parece, con el apoyo de ustedes, porque creo que hemos podido trabajar muy intensamente. Yo te diría que gracias también, ahorita en la pandemia, la aportación de las regiones deportivas para el programa, la UNAM responde en esto de ejercicios estáticos y estéticos, yo diría, porque son cápsulas de muy buena calidad que hacen sus colaboradores y que realmente están apoyando. Pero sí, el fútbol americano también durante un gran tiempo, que también se ha pasado a veces en su canal, recibiendo la señal del poli, ¿no? O sea, nada menos que finalmente el poli es el que hacía las transmisiones. Y hay que decir que justamente en la temporada pasada de la UNEFA, gracias a tu iniciativa, por primera vez participó en la transmisión realmente. Nunca habíamos transmitido fútbol americano nosotros, no lo sabíamos hacer. Sabemos registrar un ballet, un concierto, etcétera, pero no habíamos hecho esto. Y nos asociamos con el SPR, el Sistema Público de Radio y Televisión, y pudimos hacer la transmisión uniendo esfuerzos y equipos, ¿no? Lo cual resultaba, y creo que eso es un primer paso interesante. ¿Qué es lo que me parece que es importante también retomar? Y por supuesto que ahora decimos en cuanto podamos regresar y hacer las cosas más intensas. Creo que ahorita donde hay que poner también énfasis es en el deporte femenil. Creo que una de las, sabemos actualmente también, una de las prioridades en la universidad también es atender esta equidad de género. Y no cabe duda que el deporte femenil es lo que también está dando muchos logros y satisfacciones a nuestra Casa de Estudios en el terreno deportivo. Especialmente estamos pensando en hacer un programa precisamente para el equipo femenil de fútbol. O sea, los Pumas los cubren, por supuesto, porque es de interés nacional la liga. Pero el torneo femenil no es seguido tanto. Y sí creemos que debemos trabajar ahí. Estamos tratando de tener reuniones con la directiva del equipo para ver si realmente podemos tener un, y que ese programa también jale a su vez o sea extensivo a otras deportes que tengan que ver justamente con las mujeres y con lo que hace la UNAM. Eso es un poco lo que yo creo que estaríamos, y por supuesto felicitar a la Coya Deportivo por estos 30 años. Gracias, Iván. De verdad, sí, histórico. La iniciativa de Iván en por primera vez producir y transmitir el fútbol americano fue histórica. Lo habíamos hecho con el Politécnico, con alguna empresa privada. En fin, pero ahora sí nos sentimos realmente orgullosos porque el camión que está ahí es el de TV UNAM. Y de verdad que nos da mucha garra, mucho espíritu, de verdad. Muchas gracias sobre todo por esa iniciativa y por considerarnos siempre en los principales proyectos que realiza TV UNAM, que han sido innovadores. Ahí va algo del deporte, ¿no? Y por supuesto que nosotros siempre encantados de estar con ustedes en todo lo que se les ocurra, encantados. Y sí, el deporte femenil, déjenme decirles, desde el punto de vista del deporte universitario, los representativos universitarios, es decir, nuestros alumnos, atletas, en equipos representativos de la UNAM, son más mujeres, poco más mujeres que hombres. Y en las universidades, que es la competencia más importante para la universidad, nos traen más medallas, nuestras pumas, y de ello nos sentimos sumamente honrados. Entonces, creo que es una excelente iniciativa. Ahí nada más alzaría la mano a nuestro amigo Iván para que además del equipo femenil de Pumas, por supuesto, tenemos deportistas muy destacadas que vale la pena ir siguiendo y que consideren en esa difusión, ¿no? Muchas, muchas gracias, Iván. Bueno, ahora nos pasamos a saludar a nuestro gran amigo, a Benito Taibo, también egresado de nuestra casa de estudios. No sé si anda por ahí, yo no lo alcanzo a ver en mi pantalla. Ya, ya lo vi. Benito, micrófono, Benito. Ya está ahí, Benito. Egresado de nuestra universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, estudió Historia. Bueno, ha sido guionista de radio, de televisión, colaborador del Universal, de la revista Siempre, de Uno Más Uno. Novelista, poeta, periodista, ferviente promotor de la cultura en todo momento. Es muy divertido y apasionado y reverente a veces, ¿verdad? Lo puedo decir porque nos tenemos cariño, pero muy entregado y obsesivo me consta. Entonces, de verdad, con una producción literaria impresionante desde su juventud que inició como poeta. Muchísimos premios, en fin, ustedes lo conocen muy bien. Conductor radiofónico. En Radio Unam, ¿no me escuchó? Sí, sí, perdón. En Radio Unam, con muchos programas, programas de televisión, en Canal 40 y, bueno, desde hace unos años lo tenemos, tenemos el gran honor de que sea nuestro director general de Radio Unam, dándole un gran impulso a esta radiodifusora. Y yo le preguntaría, Benito, en torno al deporte, por supuesto, pero el papel, ¿cómo nos debemos adecuar ahora con las nuevas formas de comunicación, las nuevas formas de comunicación, sobre todo con los jóvenes, que es nuestra población objetivo, para difundir el deporte, ¿no? En radio y en cualquier otro medio. ¿Tú qué pensarías, Benito? Antes que nada, un inmenso abrazo a todos, Grigui, Iván, querido Alejandro. Es un verdadero placer. Traigo, por supuesto, mi súper camiseta de Pumas. Déjenme decirles que me está sacando constantemente una notificación que dicen que mi conexión es inestable. Pero bueno, la vida de todos es inestable en estos momentos, así que no me preocupa demasiado. Espero que no se corte. Si se corta, háganme una seña y me comunico vía telefónica. Decir que para nosotros, para Radio UNAM, que ya nacida en 1937, o sea, estoy hablando de mucho, más de 80 años de experiencia sonora, ha sido un inmenso placer poder colaborar con las autoridades deportivas universitarias. Estoy convencido de que el deporte es una de esas cosas que mueven al mundo, que mueven a las personas, no solo físicamente, sino alrededor de ellas pasiones inmensas. Desde tiempos, como bien decía Grigui, romanos y griegos, se reunía la gente alrededor de estas actividades para un poco probarnos a nosotros mismos, para saber de qué estamos hechos, de cuál es la materia en la que están hechas los sueños, que empiezan a la cabeza y que terminan en un esfuerzo magnífico, en una pista, en una cancha, en una alberca, en algún lugar en donde se desarrolla el deporte. Déjenme contarles que, bueno, nuestra radio, Radio UNAM, cuando comenzó en sus albores, nuestro primer director fue Alejandro Gómez Arias y hay una anécdota que es muy bonita. Se instaló el primer equipo de radiodifusión desde San Ildefonso y estaban haciendo pruebas y una tarde llegó por ahí Alejandro Gómez Arias para preguntar cómo iban. Y uno de los ingenieros, imagínense, estamos hablando de los años 30, en 1937, y uno de los ingenieros dijo, licenciado, nos escuchan en Brasil y Argentina. Y el otro se quedó asombradísimo y dijo, qué maravilla, no pensé que fuéramos a llegar tan lejos. Y el ingeniero le dijo, sí, en la esquina de Brasil y Argentina. Desde entonces hasta hoy hemos crecido enormemente. Los medios han sufrido cambios inmensos. La radio se ha tenido que adaptar y convertirse en algo mucho más potente y poderoso de lo que fue en sus inicios, donde esa enorme radio, Telefunken, por ejemplo, se escuchaba alrededor de la casa. Y hoy se puede escuchar desde este aparatito o desde tu computadora, desde cualquiera. Ahora sí llegamos a Brasil y Argentina, literalmente, lo cual nos enorgullece. Y hay que decir que de las primeras cosas que fueron transmitidas fue un partido de básquetbol, un partido de básquetbol que se llevó a cabo. No tenemos el dato exacto, pero bueno, el deporte y la radio han estado juntas desde hace muchos, muchos años. Hay miles de anécdotas, no solo de la radio universitaria, sino de la radio mundial, que tienen que ver con cómo funciona esta, me está sacando que estoy inestable, pero bueno, espero no estarlo tanto. Esta liga que se ha hecho entre el deporte y la radio desde sus inicios, cumplimos 100 años de radio en México, y desde hace 30, Radio UNAM recibe con inmenso gusto a Goya Deportivo, un programa insignia en todos los sentidos, donde se cuenta de las actividades deportivas de nuestra máxima casa de estudios en todas sus facetas, con todo su esplendor. Hace un rato hablaban del fútbol americano. En algún momento nosotros también transmitimos partidos de fútbol americano. Ahora, tengo que decirles que no es un deporte hecho para radio. Suceden demasiadas cosas en el terreno de juegos simultáneamente, y es imposible que un pobre locutor cronista pueda contar en toda su inmensa dimensión lo que está pasando ahí. En cambio, el béisbol, el fútbol, el soccer, tienen una mayor penetración y forma de ser contadas desde la radio. Y sin embargo, bueno, hicimos el experimento y funcionó muy bien. Lo que quiero decir es que para nosotros es un orgullo no solo ser la voz de la voz de los universitarios, sino también ser la voz del deporte universitario. Revisando esta lista que Alejandro, que Gris puso sobre la mesa y que luego Alejandro, Alejandro nos hizo la precisión de que hay 78 actividades deportivas, entre ellas algunas que yo no había oído nunca, como el Lima Lama. Y tendrás que contarnos qué es eso, Alejandro, porque yo estoy todavía sorprendido. Esto solo habla de la inmensa riqueza de la universidad y sus posibilidades. El deporte junto con la cultura y la extensión de estas dos maravillosas materias a nuestra comunidad son vitales para la creación integral de personas, de seres humanos. La universidad no solo crea profesionales, no solo hace ingenieros, químicos, veterinarios, antropólogos. Hace personas y hace personas que están, que en su interior vibran con las pasiones que tienen que ver con estas dos cosas, con el deporte y con la cultura. Dos pilares fundamentales. Yo estoy convencido de la extensión de la universidad a la vida cotidiana. Celebro enormemente que Goya Deportivo sea uno de nuestros más antiguos programas y que siga presente en nuestra estación, a pesar de que hoy por hoy, con las condiciones en las que nos tiene la pandemia, estamos sometidos a los vaidenes que ella produce. Hemos tenido lamentablemente que hacer una sola, una sola cadena de las dos estaciones que tenemos, que ustedes lo saben, transmitimos por FM y por AM y actualmente solo estamos transmitiendo por el momento. Yo espero que muy pronto ya podamos retomar y retomar contando todo esto que hace la universidad, sobre todo en el terreno deportivo. Me he dado la vuelta a todas las activaciones que están ustedes haciendo en sus páginas, en la página de Facebook, Alejandro. Y la verdad es que es muy impresionante saber que la vida sigue, a pesar de que este encierro involuntario nos tiene metidos dentro de nuestras casas y que podemos tener una relación con el deporte. Tengo que confesarles, creo que no he extrañado casi nada durante la pandemia, tal vez excepto el fútbol. Y entonces ahora ya vuelve, pero ver los estadios vacíos me da una sensación, una sensación extraña de soledad que poco a poco se nos irá quitando. Yo espero que muy pronto podamos acudir al estadio de gritar el gol a viva voz o ver todo aquello que sucede en la universidad que ha sido tan maravilloso. O sea, nuestros deportistas universitarios nos han dado tantísimas alegrías y han hecho que deportes que comúnmente no eran habituales o populares para los grandes públicos hayan tomado una nueva dimensión. Y pienso, por ejemplo, en la arquería. La arquería universitaria es de primer mundo, sin mi lugar a dudas, y hizo que cientos y decenas de jóvenes y de viejitos como yo mismo lo viéramos desde una perspectiva nueva, ¿no? Teníamos noticias de ellas gracias a Robin Hood y a los viejos textos de novelas Stevenson, por ejemplo, con la flecha negra. Pero de repente, gracias a la UNAM, la arquería tomó un papel importantísimo en nuestras vidas. Creo que la labor que han hecho es espectacular y que los medios estamos ahí para ser solamente un reflejo de esta labor espectacular que ustedes han hecho. Cuenten con Radio UNAM, siempre será su casa y todo lo que podamos hacer será para nosotros sin duda un privilegio. ¿Qué rollo tiré, eh? No, muchas gracias Benito. Este, me pareció entender, a lo mejor lo entendí mal, que ya íbamos a tener Goya Deportivo en frecuencia modulada. No, no es cierto. No hagas el compromiso público. Este... Solo te tiro por arco. Es inestable la conexión. Ja, ja, ja. No me escuchas. Así es, estas 78 disciplinas, yo creo que una parte fundamental será darlas a conocer porque hay los gustos para todo, ¿no? Para todos tenemos gustos y prácticas, ¿no? El Himalama, que nos dice Benito, que no conocí, es un deporte de contacto, es un deporte de defensa personal duro, pero con una disciplina muy importante, en donde además no es un deporte de universidad, no es un deporte de olimpiada nacional, pero sin embargo en el campeonato nacional más reconocido, si mal no recuerdo, nos llevamos cuarenta y tantas medallas el año pasado. Este no va a haber ningún año, pero es decir, ha tenido un gran impulso el Himalama en nuestra casa de estudios y así todos los deportes. Entonces hay un deporte que se llama ultimate, así se llama, pero en realidad es el frisbee, ¿no? El deporte con el frisbee, con unas reglas muy interesantes, pero sobre todo hay un concepto que me gusta mucho en el ultimate, que es que los propios jugadores, los deportistas, los alumnos deportistas, son sus árbitros. Entonces juegan y ellos mismos se sancionan y cumplen con las reglas, ¿no? Y de hecho, al término del partido, no solo es vencedor el que tenga más anotaciones, sino hay un premio especial para el que haya tenido una conducta más ético en un juego limpio y ordenado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los deportes que me gusta mucho impulsar por los valores que implica. Oye, Alec, sí, sí, Iván. No, nada más es por curiosidad, entre los 78 deportes, ¿ustedes consideran al ajedrez como deporte o es otra disciplina totalmente externa? Porque en algunos lados la consideran como deporte, ¿no? El ajedrez es deporte en el mundo. Este, es un deporte de universiada, es un deporte que compite y que está federado y que participa en el sistema nacional del deporte. Yo quería pedirle a Benito que lo transmita por radio. Es igualmente el fútbol americano. ¿Está bien? Perdón, me voy a salir y voy a volver a entrar. No, no te escuchas. No oigo nada. Ah, perdón. Él no nos oye. Sí, el ajedrez. Y además nuestros ajedrecistas nos dan muchos gozos en la universiada, por ejemplo, ¿no? Y además es un deporte que podemos practicar en todos lados y lo llevamos a todos lados donde podemos. A ver, en lo que se conecta Benito, pero a Grilla y a Iván ahí, sondear un poco, y porque lo ha comentado en específico más ahorita Benito, las dificultades actuales de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué retos tienen ustedes para, como medios de comunicación universitarios, para, para, en el contexto de la crisis de la pandemia, para salir a flote, ¿no? ¿Cuáles serán los retos y cómo se imaginan el nuevo escenario de la comunicación? Creo que estamos probándolo justamente. Una de las cosas que sí ha marcado ya una diferencia y no cabe duda que va a seguir es lo que estamos haciendo. Estas conversaciones que quizás eran, no es que fueran novedosas ya, pero algunas las seguíamos, pero la verdad es que se vuelvan tan cotidianas y, por supuesto, que eso también ha impactado directamente ahora. Por supuesto, el problema técnico, como es el caso de Benito, ahorita que tiene que salir, en fin, es recurrente, pero estamos haciendo ya muchos programas de televisión gracias al Zoom y a las, a esta manera de comunicarnos actualmente. Estamos, yo creo, justamente en este regreso en el que muchas de estas cosas van a tener que ser parte cotidiana realmente, ¿no? Entonces, creo que también la creatividad nos ha puesto a reto y yo diría que para todas las, las, las difusión de la cultura, lo ha estado viendo la universidad, nos las hemos ingeniado para que no estemos, como también decía Gris hace reto, Grisela, este, estamos con muchísima chamba, ¿no? Entonces, creo que efectivamente la pandemia nos ha puesto a prueba a todos y este, y, y pues sí, quizás la parte de no estar tan activos o por lo menos salir, hacer ejercicio al aire libre, pues ha sido complicado, pero la transmisión de cuestiones deportivas, pues es básicamente, coincido con Benito, de que es ver un partido incluso por televisión en el que no hay gente en el estadio, es realmente frustrante. Sí, gracias. Benito, estábamos viendo que, a qué retos, si ya lo mencionabas un poco, a qué retos nos, nos, nos enfrentamos ustedes como, como Radio Unama ahorita en la complejidad de la, de la pandemia. Yo, perdón, eh, pero, a ver, hay dos cosas que no tienen palabra de honor, son la tecnología y las carreras de caballos. Entonces, en este caso la tecnología me rebotó. Yo, yo creo que los retos son muchos, muchos sentidos. Uno de ellos tiene que ver con la adaptación a los nuevos tiempos de manera tecnológica, sin lugar a dudas. Nuestros, nuestros radioescuchas e incluso nuestros televidentes, Iván, no me dejarás mentir, incluso aquellos que nos leen, querida Gris, están cambiando, los jóvenes están teniendo nuevas formas de acercamiento hacia lo que quieren ver, escuchar, oír, vivir y sentir. Por lo tanto, tenemos que encontrar, uno, nuevos lenguajes para contárselos, y dos, adaptarnos al medio. Esto era algo que ya había previsto Marshall McLuhan, uno de los grandes teóricos de la comunicación en los años 70, diciendo que el medio era el mensaje. Tenemos que adaptarnos a contar nuevos mensajes por los nuevos medios. Lo que se llama la nueva normalidad nos tiene que acicatear para encontrar en esos nuevos lenguajes al público que está ahí, árido de recibir información, noticias. Creo que somos muy privilegiados de tener medios universitarios, porque la independencia que estos tienen, la independencia, el ser el reflejo de aquello tan importante y vital que es la propia universidad, desde su academia, la divulgación de la ciencia, la difusión de la cultura, y por supuesto, del deporte, tendrá que ponernos sobre la mesa las nuevas maneras de contar. Y esto es algo que estamos empezando solamente a vislumbrar, empezando a poner sobre la mesa y a tomar cartas en el asunto, en el sentido de los que están ahí afuera, o los que están, más bien, no están allá afuera, están hoy por hoy metidos dentro de sus casas, están esperando voces nuevas, ideas nuevas, maneras nuevas de contar las cosas. Y uno de los grandes retos para todos nosotros es justamente poder adaptarnos a esta nueva normalidad y contar de maneras distintas. Yo creo que por ahí empieza, porque la tecnología nos alcanzó y nos rebasa constantemente, y sin embargo, lo que se cuenta dentro de la tecnología es lo verdaderamente importante. La tecnología es solo una herramienta, nosotros somos los que tenemos en la mano la herramienta y los que tenemos la posibilidad de contar de maneras distintas. A ver si un día transmitimos un combate de Lima-Lama. Los voy a invitar, por supuesto, y a tiro con arco, que tenemos el mejor campo de tiro con arco de la zona metropolitana, sin duda, ¿no? Ahorita que nos comente, Gris, ¿tú cómo piensas? Sobre todo en la importancia de las redes sociales, ¿no? Ahorita estamos utilizando este mecanismo de las redes sociales, ¿cómo vamos? Porque para los deportistas ha sido un impacto, el físico, por supuesto, sobre todo hablo de los deportistas de alto rendimiento, que estaban preparándose para sus competencias habituales de año con año. Estábamos en la fase regional de Universidad Nacional, con miras a la fase nacional, los deportistas concentrados, preparados física y emocionalmente para ello y este impacto en lo físico primero, porque pues no es lo mismo hacer ejercicio en sus gimnasios o en los campos que en sus casas y el emocional sobre todo. Ahí es donde hemos metido muchísimo interés en el acompañamiento emocional de nuestros deportistas. Pero tú, ¿cómo ves? Si nos, por supuesto que es un gran aliado las redes, pero ¿no pueden convertirse también en un problema o cómo lo moderarías? A ver, yo creo, Ale, que las redes sociales y este momento particular nos ponen de sentido que yo creo que es algo un poco esboza, algo Benito, de esta idea. Creo que el principal reto que tenemos es ser creativos, es la creatividad, es exprimir nuestra creatividad, explorar nuevos formatos, nuevas narrativas. Y yo te diría que particularmente en la universidad, algo que hemos estado practicando que es la transversalidad, ¿no? Que los lenguajes, que las áreas, trabajemos transversalmente, ¿no? En un momento Benito tuvo un medio lapsus que quiso decir actividades deportivas y viejo culturales y me parece que es un lapsus totalmente natural y elogiable, ¿no? Dentro de nuestras publicaciones, ahorita estaba ojeando, tenemos algunas participaciones de una compañera y amiga mía, Anel Pérez, hablando de los libros en el mundo deportivo. Otra publicación que tengo es, muy recientemente, que el Instituto de Geofísica hace una actividad que se llama Geoconvivencia Atlética, ¿no? Pensar que el Instituto de Geofísica, digamos, se haga una actividad para festejar su 75 aniversario, que se llama Geoconvivencia Atlética, eso me parece que es el reto, o sea, es la creatividad y es donde un geofísico que nos va a reportar y vamos a salir a entrevistarlos si tenemos un temblor y otras cosas, pero bueno, en los temblores son los acudidos, los geofísicos, pero que también los geofísicos piensan en las actividades deportivas y que, como hizo Benito con el equipo de deporte, tener una plática como escritor, como promotor de la lectura, creo que ahí es donde está el reto. Y en televisión, sin duda, creo que tienen un campo súper fértil para hacer cosas creativas. Creo que el reto es poder llenar espacios que estén totalmente disponibles, que son inmensos. O sea, digamos, finalmente la actividad deportiva es poner el cuerpo, aún en el ajedrez, que lo podríamos jugar más de manera distante que otras disciplinas, pero finalmente el deporte hay que poner el cuerpo, ¿no? Y algunos son deportes que se pueden jugar individuales, muchos son de grupos, son colectivos, y creo que esa es la esencia del deporte y pues ahí sí que yo espero y hago votos para que esto pase lo más rápido posible y que dure el menor tiempo posible y que podamos retomar eso. Y mientras tanto tenemos que ser creativos para ver, pues, qué podemos hacer en casa, ¿no? Porque finalmente los deportes de contacto y de grupo, pues en este momento no se podrán estar haciendo, habrá recintos que están cerrados para hacer entrenamientos de alto rendimiento, etcétera, ¿no? Pero creo que hoy más que nunca los espacios digitales de comunicación y de encuentro son más importantes que nunca y tenemos que ser creativos porque al rato, pues, este formatito de los cuatro cuadritos o de la maestra, pues, en un lugar, pues, terminan siendo un poco repetitivos y dejan de entusiasmar tanto. Y sin duda hay que buscar nuevas formas, nuevas formas, y no es fácil, hay que incluir a los jóvenes, y hay que incluir a los que hacen el deporte en las formas de comunicarlos. Entonces yo creo que el reto es ser inclusivos, trabajar transversalmente en toda la universidad. Creo, Alejandro, que tú estás haciendo un gran trabajo en ese sentido y se nota, la verdad que se nota. Y creo que hay que reforzar eso, incluir gente, incluir gente joven, e incluir a los deportistas, ¿no? Ellos van a tener grandes ideas de, porque son jóvenes, porque son los que ponen el cuerpo, e incluirlos a ellos, pues, a ver cómo podemos hacer mejor las cosas, ¿no? Eso es un poquito lo que yo pienso en ese sentido, Vale. Exacto. Yo creo que detectar esas oportunidades, lo mencionaste muy bien, la geoconvivencia, ¿no? Fue ahí un ideal director del instituto, está siempre muy entusiasmado con la parte deportiva. Él formó parte de la primera expedición financiada, que financió además la Universidad del Himalaya, y le encanta el deporte, pero le íbamos a dedicar la carrera nocturna al Instituto de Geofísica por sus 75 años. Ya no alcanzamos a realizarla. Ya teníamos las inscripciones, pero no alcanzamos a hacerla. Y entonces hicimos esta geoconvivencia. En la carrera nocturna iban a participar alrededor de 10 mil corredores. En la geoconvivencia tuvimos 34 mil participantes, realizando 75 minutos de activación física. Entonces, esa es una oportunidad, una fortaleza que debemos detectar, porque sí, tenemos el problema, pero también podemos hacer cosas como esta, que hicimos que tuvimos un alcance mucho mayor que el imaginado en una cuestión presencial, por ejemplo. ¿Cómo llegamos a esos públicos? ¿Cómo lo ven? Y lo abro a todos. No sé quién quiera decirlo. Benito, ahí con la mano. Antes de decir esto que estás contando, que me parece muy importante, es que me surgió la reflexión acerca del lapsus diciendo actividades culturales. Y luego me quedé pensando que si cultura es la impronta que deja la civilización, la pasión humana puesta sobre el papel, sobre la pared, sobre la música, etcétera, etcétera, yo estoy convencido de que también deporte es cultura. Y entonces tiene que ver justo con eso. Deporte es cultura. Es la manera en que no solo nos mostramos frente al mundo, sino cómo todo lo que ello significa impacta en nuestras vidas e impacta en el tiempo. Se recordarán los cuadros de Van Gogh para siempre, pero también se recordarán las grandes hazañas deportivas, porque finalmente de eso estamos hechos, ¿no? Estamos hechos de sueños que se cristalizan en situaciones concretas como ellas. Creo que quería decir eso porque me parecía importante. Así es. ¿Alguien con los retos? Bueno, déjenme nada más en este porque no puedo dejar de señalarlo. El deporte es un fenómeno cultural, sin duda. Y cuando está hoy en lo que vivimos todos los de esta mesa en la gestión de recursos, cuando vamos a las áreas que nos dan los dineros, siempre dicen, bueno, es que no estás en las funciones sustantivas porque no estás en la docencia y la investigación y la difusión de la cultura. No. El deporte es parte de la difusión de la cultura y entonces soy función sustantiva. Y apóyenme con este proyecto. Siempre lo digo. Siempre digo que nosotros somos un fenómeno. Bueno, el deporte es un fenómeno cultural. Perdón la interrupción. Iván, no sé, o Gris, creo que tenían. Iván. No, no, creo que esta parte que abrió y que mencionó muy bien Gris de la parte de las redes que estabas diciendo, creo que efectivamente estamos también inmersos en esta parte tecnológica en donde además quienes consumen y realmente se mueven como peces en el agua en las redes son precisamente los jóvenes y que ahí también casi viene a ser si no nuestra función sustantiva, nuestro objeto sustantivo en la difusión de la cultura y por supuesto el deporte. Los jóvenes actualmente están moviéndonos en estas nuevas tecnologías y yo creo que como nos estamos moviendo esta nueva, a mí me toca decir normalidad, pero esta nueva manera de hacer las cosas es una actividad esencialmente juvenil en la que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Y además, pues sí, la experiencia también de los que, de la sub-70, como te decía, que somos algunos de los funcionarios, pues sí, sí puede contribuir en cosas, pero la verdad está en nuevo lenguaje que es toda la parte informática y digital, etcétera, es lo que nos permite estar vinculados cada vez más con los jóvenes, ¿no? Así es. Gris, Benito ya no lo veo, pero no sé si esté en voz. Yo a Benito creo que solo escucho a su perro ladrar. Mira, yo creo que hoy las redes sociales son el gran medio, ¿no? O sea, incluso son el metamedio en un sentido, porque es el medio en el cual transitan y circulan los demás medios, ¿no? O sea, radio, televisión, o sea, tienen su canal natural, pero también las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que hoy las redes sociales pues son el gran medio, el metamedio. Y hay una gran competencia de contenidos, porque finalmente lo que se trata en redes sociales es compartir algo, compartir una idea. y la verdad, cuando me presentaste, dijiste, bueno, yo como a los veintitantos empecé a trabajar como reportera en Gaceta Unam, luego tuve un tiempo en que estuve a la universidad y después vuelvo. Y como persona que me interesa la comunicación y el lenguaje, la verdad, el lenguaje es una cosa, ahora hago un pequeño paréntesis y luego no me distraigo de la idea, pero así como Benito lo que más estudia extraña de este periodo de confinamiento es el fútbol, yo creo que lo extraño a Benito, porque de verdad se me queda la baba cuando lo escucho hablar. Yo nada más quisiera que se siga hablando, porque habla tan literalmente, caray, o sea, qué rico, qué rico, pero, ay, sí, por hacer esta interrupción me he perdido la idea, pero, bueno, o sea, yo creo que las redes tienen una gran oportunidad y la universidad es un lujo estar en la universidad, porque cualquier medio de comunicación lo que necesita es contenido de valor, ¿no? O sea, si tú trabajas en una revista, en un periódico, lo que necesitas y lo que vas a estar detrás de ello es contenido de valor y que realmente nos sobra, o sea, a mí en redes sociales trabajamos un equipo importante, bastantes personas y para mí un poco es decidir qué dejo afuera, digamos, porque imagínate, somos las redes sociales de la universidad, entonces, y ustedes también, mis compañeros, radio y televisión, digamos, nos debemos al conjunto de la universidad y somos unos afortunados, yo estoy segura que mis compañeros coinciden conmigo de, o sea, tener a cargo la televisora universitaria, la radio de la universidad es un lujo, o sea, porque de verdad la cantidad de contenidos que podemos difundir, si simplemente en actividades deportivas podríamos hablar de setenta y tantas disciplinas deportivas, las historias que hay detrás de eso, las historias que se pueden contar detrás de eso, es increíble y esto, digamos, repítelo, o replícalo más bien, pues en todo lo que genera la universidad, en ciencia, en humanidades, en lo que es tradicionalmente la cultura, o sea, es inagotable. Yo creo que, digamos, otro de los retos que tenemos como comunicadores es honrar con dignidad y con estatura lo que la universidad nos da y lo que nos ha puesto en nuestras manos para, justamente, para difundir, para comunicar, para entusiasmar, para contarlo de maneras creativas, divertidas, apasionadas, o sea, yo siento que al tener bajo mi responsabilidad los contenidos de las redes sociales de la universidad, tengo una enorme responsabilidad de no dejar fuera cosas, proyectos importantes que hay muchísisimos, muchísisimos, estar detrás de quienes los generan, a veces nos cuesta más a nosotros con el mundo académico, porque los académicos pues están muy en su mundo académico y naturalmente tienen otros canales de donde publican sus artículos y sus trabajos, pero es mi responsabilidad buscarlos, estar detrás de ellos, y también es nuestra responsabilidad estar detrás de ti, Alejandro, y de tu equipo y de tus deportistas viendo qué es lo que hacen, la verdad, el reto es también ser conscientes de que somos comunicadores de una de las 100 mejores universidades del mundo y eso yo no quiero que se me olvide cada día que me levanto de que formo parte de este increíble proyecto que es la Universidad de la Nación y que tengo una gran responsabilidad que me ha encomendado esta universidad y los funcionarios en turno que me han tocado ser mis jefes o mis rectores y que o sea, guau, espero que ningún día yo no me levante y no me sienta bendecida de ser parte de este gran proyecto que es la Universidad de la Nación y estar en una de las partes que debemos complicar este gran proyecto que es la Universidad de la Nación para mí es enorme y lo has hecho increíble la verdad es que son impresionantes los números y creo que todos formamos un gran equipo y yo quería comentar porque la agenda universitaria nos gana y Iván y Benito tienen un compromiso ahorita importante también de la agenda universitaria quisiera nada más antes de que de que se vayan si nos dejan algún mensaje saludo buena noticia se reciben todas las buenas noticias hoy en día yo nada más decir que me voy a cortar el pelo hasta que los Pumas sean campeones bueno se puede hacer colitas aprovechar la pandemia ya urge por supuesto estar en el campus y poder estar en la parte deportiva que sin duda como hemos visto no nos ha impedido mucho la pandemia poder seguir con actividades pero si efectivamente el deporte es algo que nos hace convivir al aire libre yo perdón muy rápidamente solo yo siempre he comparado las redes sociales con un martillo con un martillo puedes crear belleza colgando un cuadro una reproducción de matiz en tu casa o pegarle en la cabeza a tu vecino hasta matarlo y la pregunta clave es ¿es responsable el martillo de la creación de belleza o de la destrucción? y la respuesta es no es solo una herramienta y es el libre albedrío de todos nosotros los que tenemos la herramienta en la mano para la creación de belleza de comunidad de lógicas para para civilizatorias o para el odio creo que somos un muy buen catalizador para evitar las polarizaciones ¿no? la universidad es de una nobleza tal tan impresionante y tan maravillosa y además generadora de de imaginación de de cátedra de contenidos de de información y de todo y de deporte y de cultura por supuesto que es un verdadero privilegio como muy bien dice Gris estar aquí estar presentes aquí y otra vez insistimos si el deporte es cultura yo soy un deportista de bastante buen rendimiento yo como coincido con Gris extrañamos a Benito porque habla siempre padrísimo es un gozo tenerlos de verdad fue un honor compartir acompañarlos a ustedes en esta en esta mesa yo quisiera además de agradecerles profundamente no no solo el apoyo de hoy sino el apoyo de todos los días de ustedes y sus equipos de trabajo tienen equipos fabulosos ustedes en 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 sus respectivas responsabilidades con quienes trabajamos de verdad muy bien y creo que que una muy buena parte de los éxitos que ha tenido el deporte universitario ha sido gracias a los medios de difusión de la universidad porque se han dado a conocer esos méritos del deporte que no es otra cosa sino los méritos de nuestros alumnos a quienes nos debemos todos en nuestra casa de estudios esto vamos a cerrar el 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 aniversario los festejos digamos el día de mañana y los esperamos a ustedes tres y a por supuesto a quienes nos están escuchando empezamos desde las nueve de la mañana mañana no serán pláticas sino pura activación física ¿no? tenemos yoga gimnasia nado nado artístico lo vamos allá mañana lo ven cómo vamos a practicar nado artístico natación artística es el nombre correcto ahora de la disciplina que que se conocía como nado sincronizado ahora se llama natación artística y porras y muchas cosas tendremos mañana para festejar los 30 años de de Goya deportivo y de verdad muchas muchas gracias a todos ustedes por el esfuerzo que en lo particular hacen para el deporte pero en lo general para la para la universidad y su comunicación que es la universidad de la nación muchísimas gracias a todos ¿nos vamos a ir sin un Goya? no, no por supuesto que no vamos este México Pumas universidad Goya Goya muchas gracias gracias a todos y ponte Pumas ponte cubrebocas correcto ponte cubrebocas un abrazo a todos y gracias nos vemos al rato Benito ahí está el cubrebocas universitario de Benito nos vemos en un ratito Benito ¿sabes?